bueno que estamos mirando el que será el horno el quemador el asador sencillito pero ahí está nos sirve para no comer la carne cruda o la estufa que está más incómodo está más reducido a la cocina las luces pues todavía no se miran es muy de pronto pero si ya están encendidas a ver si luego le pago y porque nos vende sin hojas no lo que me cuesta precisamente para que le cueste y sepa valorar este trabajo la comida del buen chef que se la music no está repeludo este elote así al natural no me gusta si me gusta la amaneza con chile pero hay que sentir la sensación del elote por eso cuando yo como el elote sin mayonesa sin chile sin limón al natural más original y para mí muy bueno no está la que nos va a hacer ponches 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 el viejo el viejo el viejo speaker voy a molestar voy a ver voy a ver cual Vamos a enseñar, es una planta, si la conocen, o si la reconocen, este es hierba, es hierba, a ver si la conocen, ahí los dejo de tarea. Échate un baile, un baile, a ver, como se baila, esa rola. ¿Cómo se baila? Si. Ah, con una cerveza aquí. No, entonces anda mal. Lo siento, gente. Qué amas, tío. Se va a bajar un poquito, porque está un poco recio. Tomaron la quince sur, con ropa para Sinaloa, les puseon un reten, al entrar a Nabokoa. Come. Ay, Dios mío. Ya es una hora. Están buenos los lotes. Estoy comiendo los lotes, porque apenas acaban de meter esto. Y va a tardar. Y, pues, ya me anda. Está la corredora. A los que no quieren salir allá a correr, está. Está la máquina de cuidar pasto. Está la yarda. Está el zacate. Un poquito zacate, pero porque estamos en... ¿Qué? ¿Invierno? 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 Estamos en invierno. ¿Otoño? Estamos en otoño. No sé. La cosa es que no tenemos hojas en los árboles. Están todos quemados por el frío. Me ando comiendo mi lote. Sí. Y no se dejan porque voy por otro lote. ahora báilatela, báilatela no puedo con la mano me lo tengo que apoyar con el barrio ahora que elijo yo un elote no barri aquí elote yo ya voy con el segundo un elote un elote un elote abrazame mi amor mi vida natural sonríe por favor levanta tu mirar no, ese es para la basura ese es para el coche vamos a ver como prepara el elote este pelado no, ese es para la basura como bunde ser tan rocero contigo si tu con el migo eres un ángel de dos abrazame mi amor y dejate llorar sonríe por favor los limones, no hay limones no, no no quiere no quiere dice, haceme tanteo de limones dice tan buenos o que tan dulcecito tan buenos los limones o no, digo los alotes come fino maestro como le hace pura elegancia es la de Francia pura elegancia es la de Francia ya me viene un ángel no debe llorar es que un ángel no debe llorar aquí tenemos el todavía ahí se mira tras las buches buches no es buchet es buches no es grosería son como ramas árboles matorrales del otro lado del vecino propiedad privada qué pasó báiles ahora ahora báiles hay un cholo nomás un cholo báiles ¿cómo se ve esa? ¿cómo se ve esa? ¿cómo se ve esa? ¿cómo se ve esa? ¿cómo se ve? a mí me vale madre si es mi rancho es el norte yo lo único que quiero es que mi hija se comporte Seis cerotes todavía, echamos nueve verdad nomás ¿No es upi? Ya no quiero lo que, nos deja bien peluchino Báilletea, te vas a ganar un dinero, te vas a ganar un billete Hola Bueno, voy a ir a Dice, ya me escondo de aquellos No se mira No encuentro Ahí está un poco modo todo el business El cookie, 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 meat, meat, cookie Son unas costillas de cerdo Porsche, rips, rips Porsche ¿Qué es eso? ¿Está adentro? Dice que esquerote ¿Y qué es la salsa? ¿Qué onda o qué? Dice que se va adentro en la verde Dice que se va adentro en la verde Dice que se va adentro en la verde ¡Ey! Cués a los, ahorita los hagas al lago Los chiles Nomás chales Ahí en esa misma cazolita chale unos qué Tres, cuatro jitomates Tres, cuatro jitomates Y ya nosotros hacemos el A ver No, de la llave Bueno, aquí los dejamos porque este ya se alargó este video Los dejamos chido Ahí estamos Ahí estamos Gracias.